No sé si se puede tomar mis hijos, sino que tiene un botón casi, no sé de qué más, ¿verdad? ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están en un lado? No todas las malditas plantas son ya de peligroso. Estoy empezando a sentir comisión y estoy sentiendo que no es buena señora. ¿Vas a el mismo bando que tu madre? A veces sí, a veces tienes ladillas. ¡No es gracioso! ¿Chicos no vienen? Ah, ah, son aguas grises. ¿Qué son aguas grises? Pues son, mierda y orina. ¿Puedo decirles que están metidos de millones de litros de orina de Terry? ¿Más eso? ¿En serio? ¿Qué es eso? No huele a pata para mí, señor. Oye, yo, yo lo puedo oler desde aquí. Tal vez es tu propio oliento que debe estar subiendo. ¿Conoces la infección por esta fuga? Enseñaré una infección por esta fuga. No huele a pata para mí. ¿De quién es? De Betty Ripson. ¡Oh, rayos! Es una mierda. Y no me gusta esto. ¿Y qué sentirán? Corred por los túneles con los ojos a tanto. ¿Y si sigue aquí? ¡Detty, ven! Mi mamá se infartaría si se entera que jugamos aquí